Para la industria hostelera y otros, hoy venció el plazo para el pago de permiso, a la vez el tiempo de prórroga. El licenciado Olman Moreno explicó que los pendientes recurren en sanción a partir de mañana. Todavía están a tiempo, nosotros estamos aquí de 7 a 5. Ahora, ¿qué porcentaje ya realizó su pago? De los 85 hoteles, moteles y hospedajes que tenemos registrados, anda en un promedio en este momento casi de 73. 73 por ciento. 73 pagados. 73 cancelados. El mismo se refirió al bajo flujo de migrantes apuntando que pese al reducido número, siempre gozan del privilegio de no pagar, esto de acuerdo a un estudio socioeconómico. El flujo de migrantes ha reducido considerablemente, ha rebajado sumamente, decirles que de un promedio de arriba de mil, hoy andamos en un promedio de 50 a 100. También, eso pues, sí, diario, ese es un flujo diario, un proyectado, donde podemos de repente pensar de que ya las condiciones de vida en sus diferentes países, pues, ya están mejorando, o de repente, pues, están tomando otro tipo de medidas, ¿verdad?, para poder seguir siempre buscando mejores condiciones de vida. También ya se ha publicado que estarán gozando de esta amnistía, los migrantes, sin embargo, no ha salido publicado en la Gaceta. Claro que sí, decirles de que la amnistía venció, ¿verdad?, el 31, pero el Instituto Nacional de Migración, siempre siguiendo el mandato de nuestra presidenta, doña Xiomara Castro Celaya y bajo la dirección del abogado Alan Alvarenga, ¿verdad?, nosotros hemos estado fortaleciendo siempre este servicio, ¿verdad?, del tránsito gratis, sin pagar, a través de una entrevista, ¿verdad?, de razones humanitarias que realiza, ¿verdad?, lo que es los representantes de Secretaría General de la Institución y los representantes de Derechos Humanos. Un lapso de 10 días pueden permanecer los migrantes en el territorio hondureño, tiempo que les permita resolver los documentos para su paso por el país. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia de Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.